La verdad que fue una experiencia que nosotros la propusimos como piloto para tomarnos la posibilidad y la oportunidad de aprender de una intervención que iba a ser nueva en la intendencia y más o menos medio que innovadora en todo el país. Y la verdad que fue maravilloso, la recepción de la gente, de los grupos, las escuelas de surf que nos acompañaron, dentro de la propia dirección de deportes que articulamos con los guardavidas, con profesores, con promotores, dirección de desarrollo humano que también participó en el área de infancia, el área de capacidad como la actividad de hoy, muy bien coordinado. Bueno, a nosotros nos pasó de que el año pasado buscamos la manera de ingresar la playa con Luz y no habíamos podido hacerlo. Este año lo descubrimos en enero y nos cambió el verano. Poder venir y participar con ella, meternos al agua y disfrutar de esa actividad que antes hacíamos y la disfrutábamos tanto, es maravilloso. Poder compartir ese tiempo juntos y tener los medios para hacerlo. Lo único que podemos ganar es en felicidad, en pasarla bien. Es la antítesis de eso de encerrarse con una computadora y un celular. Ahora se me fue el miedo. Me encantó la experiencia. Yo, ya está todo acá, con el poderos también, que nos pasa el estilo, está bien. Terminamos hoy con el corazón como muy contento. El resultado fue totalmente positivo. Es más, sienten como que dos meses no es suficiente como para disfrutar. Quieren que continúen. Obvio que me encantaría que se repita. Esta experiencia me encantó también acá en esta playa con todos ustedes. Y está, fue maravilloso para mí.